Oración de la noche de hoy martes 17 de mayo de 2022 Gracias Padre del Cielo y de la Tierra por todo lo vivido en este día que termina Por todas las bendiciones que me has regalado, por todas las alegrías que he compartido contigo Por todas las situaciones esperanzadoras que me has permitido descubrir Por todas las situaciones difíciles en las que has sido el baluarte en el que me he apoyado para poder seguir de pie Al caer la noche Señor, hago un alto en medio de tantas preocupaciones y angustias para pensar la vida Dame la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para guiar mis pasos por el camino de la paz y la felicidad que solo tú das Padre, quiero amarte cada día más, llevar tu mensaje a los que no te conocen Ser tu instrumento, quiero ser lo que quieres que sea Despiértame con tu palabra, despiértame con tus signos de poder, despiértame y dame vida Porque quiero siempre alabarte y darte gracias En esta noche Señor, me presento ante ti con un corazón necesitado de tu amor Con un corazón necesitado de estar más cerca de tu misericordia Quiero vivir confiando en tu poder para no desanimarme en las situaciones difíciles Señor mío, dame la fortaleza para poder luchar contra todo aquello que me quiera apartar de tu lado Quiero esforzarme por ser bueno contigo Quiero trabajar en mi interior para poder avanzar en el camino de gracia que tú ofreces a los hombres de buena voluntad Necesito de tu luz, de tu palabra que todo lo esclarece y muestra el camino Necesito que seas mi guía, que me ayude a no perderme en el camino Necesito que seas quien vele para que pueda caminar con seguridad Úngeme con tu santo espíritu para que venga a llenarme de valor Derrama todos tus dones para que pueda luchar con confianza y amor Mi corazón está firme y los problemas no me van a quitar el ánimo de continuar en pie Te entrego la vida que me has regalado La consagro a ti para que me des la fuerza, la sabiduría para guiarla por caminos de felicidad y de paz Pongo todas mis metas, mis sueños y mis aspiraciones en tus manos y me abandono a tu voluntad Pues tú sabes lo que es mejor para mí y confío que pondrás los medios para que pueda alcanzarlo Siento que eres todo lo que necesito para ser feliz Tu fidelidad y amor jamás me abandonan No quiero equivocarme, dame tu fuerza para tomar las decisiones que tengo claras en mi corazón Soy tuyo y estoy en tus manos Bendice todo lo que hago y hazme estar siempre en tu presencia Señor Gracias por escucharme y por estar a mi lado todos los días Gracias por estar pendiente de mí y por sostenerme en medio de cada batalla Sigo confiando en el poder de tu palabra Me encomiendo a tu voluntad con la seguridad de que vas a estar a mi lado Dándome todas las bendiciones que necesito para ser feliz Te alabo y te bendigo Y desde ya te doy gracias por todo lo que me vas a permitir vivir el día de mañana Que estará cargado de muy buenas experiencias Porque sé que estarás siempre conmigo Y porque me amas y no quieres que sea infeliz Duermo en tus brazos siempre feliz Señor Porque me acompañas Te entrego todo mi ser para que actúes en él mientras duermo Para que sanes y restaures mi cuerpo, alma y corazón Amén Si este video te ha gustado bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche Somos Red Católica